Tercera parejita, vienes desde los Alcarrizos, son los Mota, tu nombre cual es? Vianelis Abreu Vianelis, y tu esposo? Michelle Mota, Porto Real Michelle, y ustedes son como jovencitos? Si Verdad, y donde tu conociste a Michelle? En la escuela En la guardería En la escuela, no en la escuela En que acudiste? En el primero de bachiller En primero de bachiller, y tu lo enamoraste a el en el primero de bachillerato? No, era mi Fuiste tu quien enamoró a ella Sovenien de básica, yo enamorándola a ella De básica? Y en el primero de bachillerato lograste robarle el primer beso? Claro, a través de una amiga, tu sabes? No, no, cuéntame No, cuéntame que pasó ahí A través de un amigo Ella, tu sabes, yo a través de mi tipa, sofocado Y ella, en Pataleva y yo A través de la Yo era socio a la tipa Y a través de ella la conseguí Y le dije, oye, ella me gusta Por la clara que lo que es Yo quiero estar con ella Quieres estar con ella, le dije Claro, y ahí ella entonces, la tipa le dijo Y después fue entrando en gracia Y como al mes Le voy a darle un besito Al mes Si Y ahí te pareció una locura un besito? Claro O mucho tiempo Demasiado Y el segundo besito, quien se lo dio a quien? Tu a ella o ella a ti? Yo insistiendo Volviste al segundo besito? Yo sé que te he enamorado Ella no estaba enamorado de ti No Tú estabas claro de que tú no le gustabas? Claro ¿Quién era que te gustaba en la escuela? Un chico Que no era él Otro Otro tipo Otra persona No hay que hablar de eso A mí no La va a meter en él ¿Quién era? Otro pendejo Otro pendejo Y el otro El otro estaba enamorado de ti también? Si Ah, bueno Ustedes tenían amores ustedes ¿Él? Él no Si no Al tiempo Yo Estaba con él Normalmente Normalmente Pero el que te gustaba a ti El otro también Tú le gustabas a él Si Pero no tenían amores No ¿Y por qué si se gustaba? Su cosita pasaba Porque no quería estar con él Tú no querías estar con ese Aunque te gustaba Si Y entonces te insistió En este caso vino Michelle Insistió ¿Es así? Claro Y hasta que logró el primer beso Y el segundo beso ¿Y el tercer beso? ¿Cuándo sucede? Ya de ahí Siguen llegando solos Llegaban solos ¿Y qué tiempo duraron ustedes En ese besuqueo? Duramos un tiempocito Así ¿Y en tu casa? ¿Con quién tú vivías? Con mi madre y mi padre ¿Y ellos sabían que tú estabas besándote Con un muchacho en la escuela? No ¿Y cuándo lo vinieron a saber? Bueno Después al tiempo Ajá ¿Qué pasó al tiempo? Al tiempo Yo se la embarazada ¡Ah! Oh, qué chulo Pero espérate Qué chévere Espera ¿Y qué fue? Ya no había besito Ya No, pero por supuesto que no había besito Ya Y aquí lo hablan de besito ¿Y cómo fue que tú llevaste Convertiste ese beso En una relación de esa naturaleza? Beso Como todo el mundo Como todo el mundo Se empieza con besitos siempre De verdad ¿Y dónde se encontraban ustedes? Oh En los callejones En otros lugares Y lo mismo que ella lo dice En los callejones En las esquinas de algunos lugares Y de vez en cuando En una que otra Espérate 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 Entonces Ustedes se preguntaban en un callejón ¿Y en un callejón de esos Ella quedó embarazada? No ¿No fue en un callejón? Una vez La computé La computaste Tiempo Vamos a describirle a la gente Que no es de este país Que ve el programa por televisión dominicana O lo ve por YouTube O cualquier otro lugar ¿Qué es computar, Ñeñeco? Es convencimiento Podemos decir que computar En este argot Sería convencer Convencer Exacto Entonces te convenció De que no fueras a la escuela Y que él te estaba esperando En su casa Sí ¿Y en tu casa quién estaba? Eso fue un domingo Nadie Nadie porque era día de trabajo Y día de clases Eso fue un domingo Fue un día de clases Un día de clases Y día de trabajo para tus padres No estaban ahí Y entonces tú le esperaste En uniforme No Porque ella fue la que faltó Oye, ese día yo no fui a mi casa Ese día yo no fui a la escuela ¿Y te hiciste el enfermo en tu casa? Sí Me tiró a muerto ¿Me tiró a muerto? Mira cómo lo dice Y ella no fue a la escuela Y ella no fue a la escuela Ella fue a mi casa Y entonces allá Pipó, pipó ¿Y cómo tú lo encontraste a él? Con ropa Con ropa Claro Pero lo dejaste Bueno Ok, lo encontraste así Y ese día Se excedieron ustedes Sí, ese día pasó algo Pero no ese día Ella no salió embarazada ese día Ah, no No, no, no No Porque había muchas películas Y él sabía Ok, ese día no fue No Y entonces ¿Y cuándo fue el día? Bueno ¿Estoy en la escuela ustedes? Sí Y seguían Él seguía computándote Para que faltaras Sí Y otro día faltaste Fue así Faltando en la escuela otro día Claro Como a la cuántas computaciones Fue que ella quedó embarazada Yo creo que fue a la tercera A la tercera Calculándolo bien Y cuando tú te diste cuenta De que estaba embarazada Bueno ¿Qué pasó? ¿Cómo lo presentiste? ¿Cómo lo vi? ¿Cómo lo haces? Vamos a ver Fue todo un caos Ajá Primera vez Que no te llegó Tu 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 perígodo ¿No? Claro Y entonces te preocupaste Sí ¿Y lo computaste a él con eso? Sí Ella tiene un vocabulario muy extenso ¿No? Cuando tú le dijiste eso Fue todo un caos No Él dijo Está bien Vamos a echar para adelante los dos entonces Pero ok Fuiste Ella bebió para venir para acá Porque está hablando de tropajoso Cuando ella te dijo Que estaba embarazada Que suponía que estaba embarazada ¿Qué dices ustedes? Bueno Vamos a esperar un tiempito A ver si en verdad Estás embarazada Espera que yo te baje Eso cuando mire un atraso Una vaina Ajá Él todavía tiene la cara de asustado Todavía Míralo Él todavía está asustado No Es mucha lluvia está criado Cuando Dos años Ya tiene dos años Claro Oh Dios ¿Cuántos años tiene? Y tú le dijiste a tu mamá Que saliste embarazada ¿Cómo fue? Hiciste la prueba Fuiste al médico ¿Cómo fue? Al médico Y te dieron los resultados Y se los llevaste a tu madre Sí Y cuando tu madre vio ese resultado ¿Qué te dijo? Me quiso casimente matar A ti te quiso matar ¿Y tu papá qué hizo? Peor se puso Ay Dios Ay qué experiencia esa ¿Y qué hicieron? Te recogieron tu ropa Lo mandaron a buscar ¿Qué pasó? Lo mandaron a buscar Ajá Luego Él decidió casarse conmigo Ya Claro está Ya Cuando te fueron a decir Que te estaban esperando En esa casa ¿Qué tú dijiste? Mira ese Ñeñeco Él está temblando Está temblando ¿Qué? Está asustado todavía Él no quiere hablar Él no quiere hablar A mí nunca me hubieran hablado De que entramos a una muchacha Y yo a una muchacha Al fin sin experiencia Y sin nada Y yo ¿Qué voy a hacer ahora? Hablé con mi papá Y le expliqué la situación ¿Y tu papá qué dijo? Entonces quedamos un acuerdos y cosas Y alcúlame una piececita Y ahí fueron ustedes dos Para eso no tenía experiencia tú ¿Eh? Ya Deje eso ¿Cómo se llama el bebé? Me dijiste Bebé de nosotros Sí, dos años tiene ¿Cómo se llama? Michelle Michelle Lo vemos en pantalla Mientras se pone en exposición de juego Ya están listos Y el tiempo corre Cuando yo diga La palabra bien Un Dos Bien Corre el tiempo Adelante Ñeñeñeco De inmediato Se baja la muchacha Esa muchacha es muy fina Ella dijo ahorita Que eso fue todo un caos ¿No? Y viene subiendo el primer limón Por lo menos Este todavía usa pantalones medio Joe Porque los pantalones Que son medio anchos No es como estos tigres Que usan estos pantalones finitos Eh Bueno Seguro que cuando él engorde ahorita Él va a llenarlo No bote esos pantalones Que son los que te van a quedar Igual que lo que tiene ella ahora mismo Viene bajando el primer limón FIF Va de juje No te frene No te frene rubia A lo rápido Ahí viene subiendo el segundo limón Se ve que ella sabe subir los limones Ella si tiene experiencia No como el que dijo Que no tiene experiencia para muchachos Pero si para computarla Viene subiendo el segundo limón La segunda batata La batata derecha Está haciendo Tomando un sufrimiento En este momento Porque la dama La bella dama Llamada Vianelis Está subiendo el segundo limón Ahí Dale con confianza Por ahí no hay mucho Dale Eso Ahí dale Viene Viene Eso es Muchachos De experiencia Ay hombre Hasta pena me da Digo pena le da a ella A mi no Viene bajando el segundo limón El tiempo está corriendo De una manera Más rápido que nunca Yo no sé si este reloj Que tengo en la mano Corre como más rápido Pero ya van casi casi El tiempo para descalificarlo Dale rápido Uye mentira Que estoy relajando Viene Ahí está Michelle El weñón El weñón El que hizo que ella No le hiciera caso Al tigre Que le gustaba en el colegio Que dijo ella Que sepa Él viene subiendo El segundo limón La gente que son De los Alcarrizo Los Mota Los Mota Ricky Mota El hermano de Michelle Michelleito Para no decir El tipo chiqui Típico chiste De la familia Mota Que son todos amigos míos Un saludo a todos los Mota Especialmente Ahí viene el tercer limón Viene el tercer limón Y Tiempo Vemos la repetición En pantalla Y Gigi Comienza el tiempo Mírala Y la repetición De los Mota Como comenzó de inmediato Ellos con muchísima rapidez Y fluidez En esas piernas A meter los limones Bien el fin El segundo limón Bajó como si nada Y ellos como tienen Un pantalón ancho Bajaron los tres limones En un tiempo de Un minuto y cuarenta Y un segundo